Se oyen tiros en el pueblo, un bandido ha escapado Es la sombra del desierto, y amanece desolado Bandarelo, atracando a los bancos, escapando entre el miedo Ha perdido su guitarra, y en la punta guarda el dinero Se ha burlado de la guardia, de los ojos del silencio Y la soledad, su alma, se ha esfumado en el desierto Se ha esfumado en el desierto No roba por el dinero, es por su amada que ha enfermado Persiguiendo un remedio, que aún no ha encontrado Antes iba él pidiendo, la guitarra le robaron Y acabándosele el tiempo, y su amada empeorado Y su amada empeorado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bandolero atracando a los bancos, escapando entre el miedo Ha perdido su guitarra y en la funda guarda el dinero Se ha burlado de la guardia, trotando los ojos del silencio Y en la soledad su alma se ha esfumado Bandolero atracando a los bancos, escapando entre el miedo Ha perdido su guitarra y en la funda guarda el dinero Se ha burlado de la guardia, trotando los ojos del silencio Y en la soledad su alma se ha esfumado en el desierto Bandolero